Hola amigos, ¿cómo estamos todos? Espero que bien y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Video del cual no tenía planeado hacer, pero debido a los recientes movimientos que hemos visto en ASML, pues dije, oye, ya que varias personas me están preguntando también, vamos a mirar un poquitico la acción. Así que en el video del día de hoy, mi objetivo va a ser conversar con ustedes acerca de ASML y su caída gigantesca que ha tenido. ¿Es momento de comprar ASML ahora o no? ¿Estamos pagando una buena evaluación ahora por ella o no? ¿Y qué significa esto acerca del resto de compañías en el área de inteligencia artificial, semiconductores y todo lo demás? Como de costumbre, si este video les gusta, les sirve de ayuda y les enseña algo, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta. Realmente ayuda un montón al canal. Junto con eso, tengan en cuenta que aquellos que estén interesados en comprar ASML, tal vez con estas caídas y demás, les llama la atención. Robinhood actualmente no permite por alguna razón la compra y venta de acciones de ASML, pero brokers como Weeble y Momo, junto con varios otros más, sí lo permiten. Así que si están interesados en comprar ASML o si están interesados en ver qué otras oportunidades de brokers hay allá afuera, más allá de Robinhood, en la descripción les voy a estar dejando los enlaces a Weeble y a Momo, que son dos brokers que yo utilizo y que creo que son excelentes, con todos los seguros y un montón de herramientas y toda esa serie de cosas. Pero bueno, habiendo dicho eso, comencemos de una vez hablando acerca de qué es ASML. Y tengan en cuenta que el objetivo de este video no es tanto explicarle mucho el detalle de esta compañía, sino más bien la situación que estamos viendo ahora con la acción. Pero para aquellos que no conozcan a ASML, esta es la compañía allá afuera que se dedica a vender estas maquinarias para fabricar chips. O sea, ASML les vende, vamos a decir, esta máquina a Intel, le vende esta máquina a Taiwan Simiconductor, Samsung y demás para que ellos fabriquen sus chips que se utilizan en todo, desde cosas que tengan que ver con inteligencia artificial, que es donde ha estado el boom últimamente, como sabemos, al teléfono, el auto, la cámara que estoy utilizando para grabarles este video y toda esa serie de cosas. Ahora, algo muy importante que tenemos que saber acerca de ASML es su importancia en el mundo, ya que ellos tienen prácticamente un monopolio en las máquinas de alta gama de fabricación de chips, al punto que los Estados Unidos está bloqueando que ASML venda sus máquinas de alta gama a China por toda la, vamos a decir, guerra fría que existe con el tema de los semiconductores. Ahora, ASML le puede vender a China sus máquinas más viejitas con peor tecnología, pero esas de altísima gama no quieren los Estados Unidos que la tenga China, por lo que esto puede significar. Así que ahí pueden ver la importancia que tiene esta compañía, ya que es la única que tiene estas maquinarias súper avanzadas, al punto que los Estados Unidos tienen que bloquearlo, que es otro tema completamente si deberían de lograr hacerlo o no, sobre todo siendo una compañía extranjera. En fin, no vamos a entrar en eso en el video del día de hoy. Lo que sí quiero que sepan, al menos para saltar esta parte de qué es lo que es ASML, es la importancia que tienen, cuán avanzadas son estas máquinas y lo importante que son, no solamente para la industria de semiconductores, sino para el mundo. Ahora, ¿por qué razón cuando vamos a abrir el precio de la acción? Podemos ver que en los últimos dos días esta compañía ha caído alrededor de 20%, borrando miles y millones de dólares de market cap. Y bueno, la razón por esto es porque el equipo directivo salió recientemente diciendo que en el 2025 la compañía no iba a crecer como inicialmente esperado. Como de costumbre, cuando los equipos directivos dicen estas cosas y dan lo que se llama un malguidance, ellos dijeron que esto es solamente momentáneo, que iba a volver a reanudar esta demanda en un futuro, pero esto ha hecho muchos inversores preguntarse, ¿estamos viendo el final de la burbuja de la inteligencia artificial? Y esto es lo que ha causado la caída en el día de hoy. Tenemos que recordar que el negocio de semiconductores y por ende el negocio de fabricación de estos semiconductores es un negocio bastante cíclico. Hay momentos muy buenos donde hay mucha demanda y hay momentos muy malos. Esto ocurre porque vamos a suponer que hay un montón de compañías invirtiendo en chips para el nuevo iPhone o invirtiendo en chips para, no sé, un data center de inteligencia artificial. Una vez que estos negocios terminen de hacer las cosas para este nuevo iPhone o construir el data center, pues va a bajar la demanda por estos chips. En otras palabras, cuando ellos ya creen la infraestructura para poder hacer lo que quieran hacer estos negocios, la demanda por los semis baja. Lo que significa que una vez que vamos a suponer que Taiwan Semiconductors le haya comprado a ISML la cantidad de máquinas que ellos necesitan para cubrir la demanda extranjera, ellos van a dejar de comprarle máquinas a ISML. O al menos lo van a hacer a una velocidad más baja. Yo sé que hay varias personas ahí afuera que me van a estar diciendo, no, pero Jorge, la tecnología siempre crece y siempre hay más. Además, sí, estoy de acuerdo con eso. No es que SML se vaya a ir en quiebra ni nada por el estilo, pero ese boom de demanda que hemos visto recientemente se tiende a ver mucho en el área de semiconductores y viene seguido por un momento no muy bueno. Después volvemos a ver la subida porque la tecnología siempre crece y toda esa serie de cosas, pero no es constante. No es una cosa de que todos los años la compañía crezca y crezca y crezca y crezca y crezca más, porque es la naturaleza de este negocio debido a cómo funciona. Una inversión de capital grandísima que tienen que hacer estas compañías y por ende no la hacen a esta magnitud todos los años. Cuando miremos el gráfico de SML en los últimos cinco años, podemos ver claramente esa burbuja, llamémosle por ahora, o ese crecimiento, esa demanda increíble que hemos visto recientemente. A partir de octubre más o menos de 2023, la compañía ha estado reportando números muy, muy, muy buenos, lo que han causado todo este subidón aquí en el precio de la compañía. Por ejemplo, cuando vamos a ver los estados financieros, podemos ver que esta era una compañía que en el 2016 generaba unos 7 mil millones de dólares en ventas, en revenues. Ahora mismo están generando alrededor de 30 mil millones, al menos en el 23, lo cual obviamente va a causar que la acción suba un montón. Sobre todo que los números no fueron de 7 subiendo un poquitico, no, vimos de 7 a 13 en 2019, y después fue 17, 21, 22, se mantuvo estable, 30. O sea, un crecimiento muy grande del 22 al 30 acá. Ahora, algo muy curioso que les quiero mostrar en cuanto a este movimiento de los revenues de la compañía es esa ciclicidad, cuán cíclica es la compañía y cuán cíclico es el segmento de semiconductores como tal. Podemos ver que en el 24 generaron 7 y pico, después esto cayó en el 2015 un poquitico, se volvió a recuperar, creció, 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 y se mantuvo estable en el 22. A pesar de que, obviamente, hubo más iPhones, hubo más autos que se tenían que vender, etcétera, etcétera, etcétera. Este sector tiende a ver ese tipo de movimientos donde a veces hay un par de años donde no se espera demasiado. Alguno de esos años pudiese ser este 2024. Podemos ver acá que en el 2023 la compañía generó 3.5, digamos, mil millones de dólares en ventas totales. Las expectativas, al menos por ahora, para este 2024 es que la compañía genere 30.19 mil millones. O sea, prácticamente lo mismo, para no decir un poquitico menos. Ahora, para el próximo año, el 2025, que, a ver, el 2024 ya no importa demasiado, lo que estaban esperando los analistas anteriormente era alrededor de 22% de crecimiento, lo que llevaría a la compañía alrededor de 37 mil millones de dólares en ventas. El problema es que el equipo directivo salió y dijo, ¿sabes qué? Vamos a generar probablemente entre 30 y 35. O sea, puede que tengamos otro año más donde la compañía casi no crece sus ventas. Así que ahí es donde está el problema, ahí es donde está la razón por la caída tan grande que hemos visto, porque si hay algo que yo creo que todos tenemos que aprender si queremos ser inversores reales y no apostadores a corto plazo, es que uno puede fácilmente sobrepagar por una buena compañía. Hay muchas personas ahí afuera que cuando están mirando una compañía simplemente ven el negocio y simplemente dicen, ok, esta compañía mira qué buena es, es casi 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 un monopolio, es muy importante a nivel global, todo el mundo la quiere, es súper importantísimo su negocio y lo que hacen, obviamente va a haber más demanda y más demanda y más demanda porque eso es el futuro y demás. Y ahí es donde para su análisis, que no es que sea equivocado el análisis, sí es cierto que puede que la compañía continúe creciendo, pero se olvidan de la parte más importante de la inversión en bolsa, que es la evaluación. Esto es lo que le pasó a un montón de personas, algunos de ustedes aquí en el chat que conozco, con Tesla. Aquí en noviembre de 2021, Tesla llegó a un precio, después de todos los splits y demás, ajustado de 407 dólares por acción. Mi pregunta a todos ustedes viendo ahora mismo este video es, ¿qué ha pasado con Tesla de 2021 para acá? ¿Han vendido más carros? Sí o no. ¿Están generando más beneficios? Sí o no. ¿Tienen nuevas partes de su negocio? Sí o no. Todas esas preguntas que se puedan hacer de que esta compañía es importante, ha crecido, tiene más market share, lo que sea, la mayoría de estas la respuesta va a ser sí. Tesla es una compañía mucho más grande hoy de lo que solía ser hace tres años, en el 2021. ¿Por qué razón la compañía ahora tiene la mitad de valor que estábamos viendo en el 21? Simplemente por la sobrevaluación, porque la compañía aquí estaba en una burbuja. Las personas pensaban que Tesla iba a crecer a un crecimiento exorbitante todos los años y eso no se hizo realidad. Así que cuando invertimos en la bolsa, no solo tenemos que buscar buenas compañías, sino que tenemos que buscar buenas compañías a buenos precios. De nada sirve ser inversor en una buena compañía si estamos pagando demasiado dinero por ella. Por ejemplo, si yo tengo este teléfono, que vale mil dólares suponiendo nuevo ahora mismo, el teléfono puede ser muy bueno, puede funcionar fantásticamente bien, pero si usted me lo compra a mí a cuatro mil dólares, por muy bueno que sea este teléfono, lo estoy estafando prácticamente. Así que lo mismo tenemos que hacer con las acciones, aunque nos guste mucho el teléfono, aunque nos guste mucho el auto, aunque nos guste mucho la casa, tenemos que ver si estamos pagando un buen precio por la misma, porque de nada sirve sobrepagar por valor o sobrepagar por calidad. Ahora, esto va a llevar a muchas personas a preguntarse, ok Jorge, fantástico, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo sé cómo valorar una compañía? Y bueno, aquí en el canal le hemos hablado bastante cerca de estas cosas, mirar diferentes ratios y demás, junto con mirar el valor intrínseco. Estas son cosas también que yo cubro en mi curso de análisis fundamental, que por cierto, ya que estamos hablando acerca de este tema de evaluación y demás, en la descripción le voy a dejar el enlace al mismo, y si utilizan el código ASML, se van a llevar un descuentico extra. Así que, si les llama la atención, aprender cómo analizar un negocio de principio a fin, tomando en cuenta el negocio, los números y la evaluación, junto con todo lo que esto conlleva, pues en la descripción está ese enlace, y recuerden utilizar el código ASML. Pero bueno, eso nos llevaría a la próxima parte de este video, donde les voy a estar compartiendo mis evaluaciones de ASML. Ahora, antes de saltar con esto, les quiero decir algo muy importante, porque me imagino que va a haber evaluaciones por allá afuera, en internet, en Twitter, en YouTube, lo que sea, y ninguna va a tener el mismo número. Varias evaluaciones, y varios fair value valuations, varias evaluaciones de valor intrínseco, tienen diferentes números, y esto es porque al final estamos tratando de adivinar cuál va a ser el futuro de la compañía, y cada cual va a tener sus propias perspectivas. Lo que yo voy a hacer con ustedes aquí hoy, es mostrarles las perspectivas que yo tengo, basado en no solo lo que yo pienso como persona, sino basado en lo que dicen los analistas, basado en lo que dice la misma compañía, para poder ver si hoy por hoy, a los 680 dólares que estamos viendo en ASML, estamos pagando un buen precio o no. Como todo, puede que usted tenga diferentes perspectivas, y vamos a jugar un poquitico con estos números, y ese es el punto de esas hojas de Excel, que forman parte del curso de análisis fundamental, por cierto, pero tenga en cuenta eso, que puede que mi resultado sea considerablemente distinto al de otros youtubers, o tuiteros, como sea que se llamen allá afuera. Primero que todo, aquí les estoy mostrando la evaluación de Benjamin Graham, que para aquellos que no sepan, Benjamin Graham fue prácticamente el tutor de Warren Buffett, uno de los pioneros en el área de inversión a largo plazo, y él creó esta fórmula para, basado en el crecimiento de la compañía en beneficios por acción, nosotros poder evaluar la misma. Aquí lo que estamos tomando en cuenta es el precio de la compañía, los EPSs, que al menos se esperan para este año, ya que el 24 está casi acabado, y el crecimiento futuro que se espera de ahora en adelante, en cuanto a esos beneficios por acción. Esto lo comparamos con el yield que estamos generando en bonos corporativos, y esto nos da dos resultados, el resultado de la fórmula regular, y el resultado de la nueva fórmula. La diferencia entre estas dos fórmulas, para ponerse en términos simples, es que esta fórmula regular es mucho más, vamos a decir, leve, no es tan recia con las compañías, y se tiende a utilizar más que nada para compañías muy estables, de poco crecimiento, Coca-Cola. Imagínenselo. Mientras que si estamos hablando de compañías de un alto crecimiento, deberíamos estar utilizando la nueva fórmula. En mi opinión, en el caso de SMO, deberíamos utilizar la nueva fórmula. Para que vean las expectativas, al menos los analistas esperan que en el 2024, la compañía genere ajustado, 2 dólares con 28 centavos de beneficios por acción. Eso es exactamente lo que tenemos acá. Además de eso, en los próximos 5 o 10 años como promedio, los analistas están esperando que la compañía genere, yo diría, alrededor de 15% de crecimiento en beneficios por acción. Obviamente existe este año acá, el 2025, donde esperan un crecimiento mucho más elevado, pero podemos ver que después de esto, estamos hablando de bien, bien en línea, con entre 12 y 15% de rendimiento analizado. Así que aquí tenemos dos opciones. Podemos o subir esto y simplemente hallar un promedio entre un año de 50% y varios años de 10 y pico por ciento. Pudiésemos poner acá 25% de crecimiento por acción, que creo que es un poquitico demasiado, pero bueno, de todas maneras, en ese caso, el valor intrínseco estuviese por los 610 dólares. Si queremos poner 20, estamos hablando cercano a los 500. Y ya yo creo que poner 15 y demás, como les comenté, no es muy justo, ya que hay un año que se espera muy buen crecimiento, siendo el 2025. Ahora, la misma compañía dijo que el 25 no iba a ser tan bueno, pero vamos a asumir que eso no va a pasar. Inclusive asumiendo eso, la realidad es que el valor intrínseco de esta compañía, si ponemos acá 25 como habíamos dicho, es alrededor de los 600 dólares. Así que, mi pregunta hacia ustedes, asumiendo una vez más que la compañía nunca hizo ese comunicado, ¿quién, caramba, estaba comprando ASM a los 1.800 dólares cuando estaban estas expectativas? Bueno, personas que querían especular con la acción, que no miraron la evaluación y que simplemente compraron porque, wow, ASM es tan buena compañía, vamos a comprar, no importa el precio. No se puede hacer porque eso siempre va a terminar llevando a errores. Puede que se ponga de suerte y una de sus 10 compañías nunca tenga ninguna especie de problema, pero si usted compra a ciegas sin saber el valor que está pagando por una compañía, siempre le va a ir mal. Ahora, ¿qué otra cosa pudiésemos hacer para hacer esta evaluación de Benjamin Graham un poquitico más, digamos, justa? y bueno, pudiésemos olvidarnos completamente del 2025. Vamos a asumir que la compañía va a llegar a 30,23 de beneficios por acción en el 2025 y estamos diciendo que estamos sacándole esta evaluación a principios del 26, asumiendo que el precio se mantenga igual. Esto ya empieza a ser la evaluación mucho menos confiable, pero lo que esto nos permite hacer es poner un número mucho más realista en cuanto a crecimiento. ¿Y saben qué nos da? Exactamente lo mismo, 625 dólares. Así que aquí depende de ustedes qué quieren hacer con ASML. Aún nos falta una cosita, no se vayan, tenemos que hacer otro análisis, pero basado en esta fórmula que la creó uno de los pioneros de la inversión, el valor intínseco de ASML ha estado por todo este tiempo prácticamente alrededor de los 625 dólares. Si terminamos viendo que ahora entramos en un periodo un poquitico plano para estas compañías de chips, que no crecen mucho más, no hay mucha demanda porque ya se expandió toda esa cantidad de producción de data centers y demás, ¿qué pasa si resulta que este año no es 50 y es 2? ¿Qué pasa si este año resulta que no es 17 y es 15? Este no es 15, es 10 y así sucesivamente. Y esto va comprimiendo más y más y más y más la evaluación. Bueno, pues fácilmente ese modo pudiese caer a los 500 dólares. No estoy diciendo que esto vaya a pasar. No creo que tampoco va a ir tan mal a este segmento, pero sí estamos cayendo de esa súper cima, de esa súper cúpula y tenemos que tener esto en cuenta en nuestra inversión. Vamos a revisar ahora el otro modelo de evaluación que es inclusive más exacto que este, siendo el modelo de flujo de caja descontado o el Discounted Cash Flow Analysis. Aquí en este análisis hay un montón de cosas más a tener en cuenta, así que no lo voy a estar explicando cómo funciona el mismo, pero sí le quiero mostrar un par de cosas en esta parte de atrás, ya que aquí estamos hablando de exactamente mis expectativas. Primero que todo, para el 2024, aquí estamos mirando el revenue o más bien las ventas que va a generar la compañía. Lo vimos en las expectativas de los analistas, las mismas expectativas de la compañía. Se espera que este año no crezcan demasiado las ventas y que el revenue esté alrededor de 30,19. O sea, que estamos esperando más o menos lo mismo. Este no es el que es. Estamos esperando más o menos lo mismo. 30,4. Un poquitico más basado en este número. De todas maneras, no crean que esto es tan exacto y por eso no me vuelvo muy loco con los porcentajes decimales. Pero bueno, para el 2025, como lo comenté, el equipo directivo espera entre 30 y 35 mil millones de dólares de revenues. Aquí le estoy dando el beneficio de la duda a ese equipo directivo y estoy diciendo que van a estar en la parte alta de esa expectativa. ¿Pudiesen sobrepasarlo en el 2025? Obvio, puede que terminen saliendo 37 mil millones en el 2025. Pero si el equipo directivo nos recortó tanto esas expectativas, yo diría que por algo. Así que voy a confiar en lo que ellos dicen, pero voy a ser un poco optimista. Voy a decir que están en la parte alta de esas expectativas y por eso voy a poner 12%. Además de eso, los analistas al infinito más allá están esperando que la compañía tenga sus altibajos. Como dijimos, es como funciona este sector, esta industria más bien. Así que tienen un año muy bueno en el 2025 y después esperan que la compañía crezca 8 o 9% analizado. Así que en este primer análisis estoy asumiendo que la compañía va a crecer prácticamente a 10% sus ventas al infinito más allá. Además de eso, aquí tenemos otro par de métricas que son el Operating Cashflow, el Percentage of Revenue y el CapEx, el Percentage of Revenue. Esto nos da el flujo de caja libre, que es este número de aquí abajo, que es el que realmente importa. Para que sepan, estas dos de aquí, Operating Cashflow as a Percentage of Revenue es prácticamente la cantidad de flujo de caja operativo que la compañía genera comparado con el revenue de la misma. Y aquí estamos mirando los gastos capitales de la compañía, la inversión y toda esa serie de cosas. Y aquí estoy asumiendo prácticamente lo que la compañía ha logrado de 2014 a 2022. Estoy excluyendo el 2023 porque este es un año anomalía realmente para ASML y para todo este sector. Estoy tratando de ver qué pasa cuando volvemos a la normalidad. Y es lo que estoy asumiendo aquí. Puede que esté siendo un poquitico optimista porque sabemos que los márgenes ellos esperan que caigan un poquitico en el 25 y toda esa serie de cosas, pero una vez más, estoy dándole el beneficio de la duda un poquitico a esta compañía. Con esas expectativas, como pudieron ver anteriormente acá, valor intrínseco de ASML por los 477. Creo que tal vez estoy siendo demasiado recio, sobre todo con el crecimiento de la compañía. Así que vamos a ser un poquitico más buenos. Vamos a suponer que después del 2025 la compañía logra crecer a 12% anualizado. Esto lo que va a hacer es que el valor intrínseco mejore considerablemente porque estamos asumiendo que la compañía la va a ir un poquitico mejor y esto nos da 500 dólares por acción. O sea que con los dos métodos de evaluación, que son los dos que más yo confío realmente, estamos viendo que ASML aún está un poquitico cara. A pesar de la caída del 20%, estamos viendo como idealmente debería de caer por los 600 bajos en el mejor de los escenarios para poder tener en cuenta un mal escenario futuro de ASML donde le cuesta un poquitico más salir del hueco, digamos, este que se han creado ahora. Pues inclusive a los 500 sería un buen precio. Creo yo que va a llegar a los 500 dólares. Honestamente no. Hay un montón de compañías que nunca llegan a su evaluación justa del flujo de caja libre. Esto es muy normal. Miren a Amazon, miren a la misma Tesla y miren a muchas más. Es muy normal esto de que no veamos buenas evaluaciones en cuanto a flujo de caja libre porque el inversor se trata de adelantar a estas compañías y siempre la mantienen un poquitico en más altas evaluaciones. ¿Qué es lo que me lleva a decir esto? Bueno, para mí, ASML es una compañía que si le encanta, vamos a suponer que usted está desesperado por comprar ASML 680, está ok. Definitivamente tiene mucho más sentido que los 800, 900 dólares que estaban pagando las personas a días de siniestra hace un par de días. Si usted es una persona que mira muy a largo plazo, que no le importa realmente qué pueda pasar con la compañía a corto o mediano y simplemente quiere acumular y acumular y acumular sin tratar de maximizar cada centavo que usted invierta, pues yo creo que 680 está bien. Junto con eso, si a usted le gusta muchísimo ASML, tal vez usted tiene mejores perspectivas que yo, piensa que la compañía se va a recuperar un poquitico más rápido y cosas así, también puede que tenga sentido. En lo personal, si yo tuviese que comprar ASML, uno, lo hiciese con Weevil o con Mumu, como les comenté, porque Robinhood no lo permite. Me molesta mucho, no sé por qué, me pica que Robinhood no me deje comprar ASML. Pero bueno, además de que no lo haría con Robinhood porque no puedo, yo trataría de esperar como mínimo que cayesen por los 625 más o menos, idealmente por debajo de los 600, pero estoy consciente de que puede que no lleguemos ahí. Esa es mi opinión con ASML. Yo tuviese mucho cuidado con este segmento, ha habido mucho entusiasmo por mucho tiempo, el último año prácticamente con todo esto de inteligencia artificial y eso hace que los precios se inflen, eso hace que las personas paguen mil dólares felices porque todo el mundo dice que ASML está excelente, pero después pasa lo que pasó hoy, lo cual debería de servirle como moraleja a todos ustedes así hayan tenido o no acciones de ASML porque si no prestamos atención a lo que está pasando con ASML, pues nos va a terminar pasando con AMLS en un futuro o una compañía que salga nueva que le vaya muy bien. Así que ahí está, este no era un video que tenía planificado hacer, por eso inclusive tal vez la calidad la ven un poquitico peor de lo normal, estaba preparando otro video, pero me han llegado tantas preguntas acerca de ASML por aquí por YouTube, por el Patreon y mucho más y me han llegado videos de otras personas que han estado poniendo que no estoy necesariamente de acuerdo con sus perspectivas y quería darles mi opinión acerca de esto porque aunque definitivamente 680 está mucho mejor que los 800, creo que todavía no estamos ahí junto con que lo más importante de todo esto que ha pasado es aprender acerca de lo que le pasó a todos aquellos que estaban comprando ASML a los 800 y a los 1000. Si usted lo hizo, no se sienta mal, todo el mundo comete errores, yo los he cometido un montón, pero esos errores son los que me han permitido aprender acerca de la bolsa y espero que si a usted le pasó, no se sienta mal, no piensa que oh, soy tonto, no para nada, le pasa a todo el mundo lo que trata de aprender de ese error porque si hacemos lo mismo una y otra y otra vez esperando un resultado distinto, ahí es donde están los problemas, pero si usted mete la pata, aprende de esos errores y no lo vuelve a hacer, pues estamos creciendo como persona y como inversor. Así que, gracias a todos por haberse pasado por acá, recuerden los enlaces en la descripción que les dije a Mumu y a Webull si les llama la atención y si quieren comprar ASML o lo que sea, además recuerden, semana gratuita de Patreon va a estar andando por un tiempecito, así que si quieren entrar al grupo privado que tengo de Patreon donde hago análisis, hacemos directos, compras en vivo, un montón de otras cosas más en la descripción está el enlace y pueden probarlo por 7 días sin costo alguno, pero nada, los quiero un montón, nos vemos en la próxima, chao, chao.